La economía y el comercio mundial al completo han sufrido un gran golpe, al igual que la confianza en el dólar norteamericano como principal moneda de reserva. La ilegítima congelación de algunos de los fondos del Banco Central de Rusia marca el final de la confianza en lo que se conoce como activos de primera clase. De hecho, los Estados Unidos y la Unión Europea han incumplido sus obligaciones financieras con Rusia. Ahora ya todo el mundo sabe que las reservas financieras pueden ser simple y llanamente robadas. Y muchos países en el futuro inmediato pueden, y estoy seguro de que es lo que va a ocurrir, empezar a convertir sus divisas de papel físico y en cuentas bancarias en reservas reales de materiales como tierras, alimentos, oro u otros activos reales. Gracias por ver el video.